Música Vete a la verga ahora si F*** Estamos con Shaggy X Matt Wey, por primera vez siento miedo en un mod ¿Y por qué? Porque es Shaggy Shaggy te mete 9k y Matt te echa 8000 por minuto Así que siento que aquí no voy a salir bien A ver, vamos a ver que tal Pero antes de continuar les invito a darle al like Suscríbanse al canal, activen la campanita para que estén atentos cuando suba un nuevo video Que trato de hacerlo diario, también directos de 7pm a 9pm hora México Así que igual la campanita para que les avise cuando ya estemos en directo jugando o lo que sea Y disfruten el video Dice, ey, vine a esta mansión para aceptar tu entrenamiento ¿Seguro hombre? Eh, ok, entonces ¿Cómo iniciaremos el entrenamiento? Eh, en este canal se guarda el poder y será una regular canción Eh, no te preocupes si te sientes algo diferente Poder se canaliza Eso es normal Ah, solo quiero derrotar a ese chico ¿Me podrías ayudar en...? ¿Cómo me puedes ayudar en eso? Solo debes tener el control de tu pincha mamada cabroncísima Primero debes ser bueno cantando y ser rápido a la vez Tú tienes que ser, si tú quisieras puedes ser imparable Ey, eso quiero Pero primero déjame enseñarte cómo Vamos allá Verga güey Estos güeyes si me dan culo güey Siendo que estoy peleando contra dos cabroncitos de... de dioses güey Vete a la verga Lo que me caga es que estoy jugando con... con DFJK Es el único que me caga Es el único que me caga Según... se supone que... ¡Ah, mira! Este es el Shaggy rojo Güey Recuerden que... este pasa después de... según el canon Pasa después de... Good Eater Entonces aquí ya se nos aparece... Shaggy rojo por primera vez Porque recuerden que se fue el... Shaggy verde No mames, que lore cabron Ok Buena, 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 buena Buena, buena, buena Ay, puto No les concentré A ver... No, es piedra Ay, penero ¡Oh! Ah, no me ves, ya hizo su pisada ¡Ah, la verga! Hola otra vez, punk ¿Me recuerdas? Sí güey, un chingo Ahora... Ahora sabrás cómo se siente Esta vez no vas a poder... No ganarás esta vez Nada, vas a ver que sí güey, vas a ver que sí Yo soy la pincha riata Así que vamos a funkear ¡No mames! Güey, así de putazo ya me lo metes O sea, el modo güey, otra cosa no Verga Verga, verga, verga 6TK 6TK No mames No mames Verga No, si está cabrón Verga Fuck Aaaaah, no mames Se mueva No mames Se mueva ¿Vale? Piela, piel, piela Piela, piela Fuck Cabrón Ay Dios Está fácil, no mames Sí, güey Regalado, casi regalado Ah, Dios Ya, güey No mames, cómo baja vida Cómo baja vida, vieron Ah, no mames Cierda Ay, Dios Maldita sea Ah, Dios Güey, si me descuidas, sí, mamamos De la gorda ¿Qué onda, bro? Buenas noches, hola, Master King Free Fire, supongo que eso es FF Oh, Dios Ok, eh No estoy tan perdido Creo, creo, güey Si me confío, no, güey, no me voy a confiar Si no voy a mamar Eso siempre me pasa Ok Oh, ya, güey No, güey No, güey No, güey No, güey Espérate 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 Ah Dios No, güey Güey, no me sabe cuántos fallos tengo Qué bueno Si no estuviera mega humillado No, mames Tío, que no hay nueve teclas Y... No, no, no Ay Qué fácil dice No, mames Ay, güey, ya se me... Quieren engarrotar las putas manos Fuck Venganza La canción se llama Venganza Ay, Dios Me la pasé a huevo Easy Ay, güey Mi muñeca Ay, sí está marcada Ya estoy sudando No, mames Ey ¿Qué estás haciendo? Tengo Tengo que hacerlo Tengo que hacer que valga verga No Ese es un poco rudo Eh, qué pedo En algún punto Él se va a emputar Este chico Nunca perderá ¿Cómo? ¿Qué? Ese chico es boyfriend Eh En todo el universo Se ha tenido Desafíos Y ha ganado Sin No, mames Sin pedos O sea Tricy, mamo Sabodila, mamo Que es este Rup Agoti, mamo Güey, na Boyfriend, inmamable ¿Qué más estás? Está Capi Está Sardi Ese es Witty, ¿verdad? Eso sucede porque Si él pierde una batalla Él muere No, mames Pero Su muerte No es el final Para él Él podrá morir Las veces que sea Y resetear el tiempo Cuando se le haga conveniente No, mames Pichi Boyfriend Es Dios, güey Yo creo Ya está Tabi Es por eso que De nuestra perspectiva No es posible Tal vez seguirle El flow Y continuar Hasta que Él se rinda Que mierda Pero Entonces No vamos a pelear Su poder Va a incrementar Drásticamente No podríamos llamarlo Como sea Pero ¿Sabes qué? Tal vez no podamos Seguir su ritmo Pero Por lo menos Vamos a darle Un desafío ¿Quieres que cantemos juntos? Sí, men Con mi poder Y tu velocidad Le haremos pasar Un mal rato Chinga tu madre No Llevan 9k Estoy seguro De que Lograremos hacer algo Por lo menos Bueno Tienes razón Vamos a hacerlo No, mames Verga Espérate, güey Verga No, güey Aguanta Aguanta, hijo de puta Verga Aquí siento que voy a spamear Mucho Ah, la verga Oye Estaba en el agarrón Ay, no, mames Si baja vida Lo desgraciado No, mames Estoy jugando Del nabo, eh Ay, no, mames Ay, no, mames Ay ¡No! Del culo, güey. ¡Aaah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Fuck! ¡Verga! ¡Ah! ¡Ah, nomás, escalera! ¡No estás jugando de un gol! ¡Ay, Dios! ¡No mames! ¡Estoy jugando del culo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Verga! ¡Aaah! ¡Verga, verga! ¡Eh! ¡Está buena la rola, eh! ¡Eso sí! ¡Aaah! ¡Ay, puto! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Verga! ¡Aquí es mucho spam, güey! Lo siento si juego del nabo, pero... El nabo y no se jugaron buscando. ¡Aaah! 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 ¡No mames! ¡Tiene mecánica! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡No mames! ¿Qué pasó a morir? ¡Verga! ¡Tiene mecánica esto! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Eso sí se les debe dar! ¡Ay, puto! ¡Verga! ¡Verga! ¡Si tiene mecánica esto, mamá! ¡Adiós! ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, güey! ¡Ni de pedo! ¡Lo voy a pasar! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no, güey! ¡No se puede! Ahorita lo que yo creo que nos vamos a dedicar va a ser a practicar... ...9K en osu. ¿Para qué tengo un avance, güey? Porque si no, no me lo voy a pasar y tengo ganas de pasármelo. Siento que es el momento de practicar 9K. Así me pasó con el 7K y el 6K. Entonces, me dio ahorita curiosidad. ... 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